El mirador del Boquerón, viendo hacia San Salvador, allá está el cráter de la laguna. El mirador del Boquerón, viendo hacia San Salvador, allá está el cráter de la laguna. El mirador del Boquerón, viendo hacia San Salvador, allá está el cráter de la laguna. Ahí tengo las que venimos una vez. La vez pasada, yo quedo para la Libertad. Me estuve aquí en segunda, porque si se me acuerdan, no frecuentemente. Me acuerdan. Me acuerdan. Me acuerdan. Me acuerdan. Me acuerdan. La semana santa, tiene una semana de vacaciones y llama enfermos. Entonces cuando en el Múnich estás enfermo, tienes que estar enfermo una semana. La semana santa, tiene una semana. La semana santa, tiene una semana. En la, yo me acuerdo que una vez a mí me lo van a matar y a mí me lo van a matar. Entonces, o sea, es una oscura más rara, ¿no? Ahí se tengo, digo, ¿es la última vez que lo viste? O tres. Esperate, esperate, esperate. Estoy filmando. No, 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 dale. No, no, dale. Eh. No, no, dale. No, no, dale. ¿Por qué? Es correcto. Es correcto. Es correcto. Es correcto. Toda esa familia, todas esas cosas andamos ahí. Los días. Cuando murió Vito, vamos a ver ya de... ...es un gran достante. Su madre. ¡Muchas! ¿Puedo ir a por ahí? ¡Gracias! 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 ... ... ... ... ... que tenía que haber ido, creo yo. It's alright. Let's go go. Abriendo la ventana. Y de esas así no tienen para mí. Ni coinciden. Y aquí otra vez. No, no, no. No, no. No, no. Ay... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Laguna de las ninfas, nunca he estado ahí. Y Laguna Verde. La que goció. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oops! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Gracias.